Comienza la revista Impacto Comienza la revista Impacto A la difícil situación energética que atraviesa nuestro país y específicamente nuestra provincia estaremos dedicando la revista Impacto de hoy Como siempre usted puede tomar parte en ella si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya le doy la bienvenida a mi invitado en la tarde de hoy Se trata de Ricardo García Parra Asesor de la Dirección General de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos Ya eres habitual también de la revista Impacto Gracias una vez más por estar con nosotros Buenas tardes Y hay una pregunta, lógicamente la inicial ¿Qué situación presenta en este instante en nuestro país? Y de manera particular la provincia de Cienfuegos Bueno, vamos a apoyarnos en la nota de prensa oficial que se emitió a las 7 y 30 de la mañana por la Unión Eléctrica donde se explicó en primer lugar que alrededor de las 4 y tanto de la mañana salió del servicio de forma coordinada la central termoeléctrica número 1 de Fertum producto de un salidero en Caldera y bueno, esto ya creó que el día de hoy las condiciones del sistema referente al día de ayer fueran mucho más complejas Ayer tuvimos un día que se comportó bastante bien tuvimos dentro de lo planificado las afectaciones fueron mínimas pero ya en el día de hoy si se pronostica un día más complejo pronosticándose para el día alrededor de 650 meyaguas en el pico diurno y alrededor de 618 para el pico nocturno estas afectaciones llevadas a nuestra provincia andan alrededor de entre 30 a 35 40 meyaguas aproximadamente de los 80 que es el apagado de la provincia nosotros cuando salíamos para acá es decir, en un cierre a las 3 de la tarde a las 15.00, 3 de la tarde estaban afectados en la provincia 31 circuitos de la provincia de 78 que tiene la provincia había 78 circuitos 31 afectados estamos hablando de que habían afectado 37 meyaguas de 80 esa es una cifra alta ¿qué pasa con esto? que esto nos provoca que tengamos que afectar circuitos fuera del bloque que le corresponde es decir, al sobrepasar los 20 meyaguas que son los que tiene cada bloque los que están en el horario es decir, los que le correspondían en el horario de, digamos, de 12 al día a 6 de la tarde o a 18.00 que es la hora que nosotros trabajamos ya la cifra está en 37 y sobrepasar los 20 meyaguas tienes que empezar a tocar circuitos de bloques que no le corresponden en el apagado bien, a ello estaremos dedicando como decía nuestra revista a explicar estas razones por las cuales la corriente no se va en el horario que la gente ha encontrado por los medios de difusión por los diferentes boletines que ustedes muestran y quisiera antes dar a conocer unas declaraciones Ricardo de Doris Monzón Santos el director general de la empresa eléctrica hecha estas declaraciones a un equipo de nuestro canal le mostramos un compendio al regreso continúo el diálogo con mi invitado de la tarde recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perlavisión la empresa está diseñada para el servicio no para quitar el servicio eléctrico por tanto quitarlo genera un trabajo que es innecesario que no aporta un mantenimiento no aporta restablecimiento de determinados parámetros una red eléctrica que a la vez genera mejor calidad de servicio solo genera problemas y malestar lógico del pueblo del cual nosotros también pertenecemos muchos trabajadores salen del despacho de carga o son linieros o son operarios de determinados lugares y van para su casa y ellos mismos se tienen que apagar llegar no somos o sea no estamos en otro piso estamos en el mismo lugar tenemos serios problemas de recursos sobre todo transformadores en ocasiones un circuito se apaga por el déficit el apagón como lo llamamos popularmente y cuando regresa la electricidad a las 6 horas más o menos ocurre una cosa que se llama factor de coincidencia todas las cargas en determinado barrio coinciden porque las personas llevan 6 horas sin electricidad entonces todos los refrigeradores todos los equipos entran a la misma vez y los transformadores no se diseñan para un factor de coincidencia uno que todo sea sea al mismo tiempo esto ha generado que entonces el transformador se daña se quema y demora un poco más ya son las 6 horas más el tiempo que la empresa tiene que gestionar porque tampoco lo tenemos disponible en almacenes hay que ver de donde lo sacamos a que empresa estatal se lo quitamos después como lo reponemos y realmente a veces solo las 6 horas más 4 o 5 horas por encima lo cual es complicado somos los más completos en la información nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado revista impacto el mayor informativo de Perlavisión bien después de estas palabras del director general donde queda claro que nadie quiere el apagón tampoco los trabajadores de la empresa eléctrica deciden esas declaraciones en este compendio no salieron estas palabras pero lo hemos visto en otras ocasiones que también ustedes Ricardo son parte del pueblo también sufren los apagones no están exentos de ellos los trabajadores de la empresa eléctrica y llama la atención algo que hablaba y quizás esto dé respuesta Ricardo a aquellos lugares donde la corriente se ha ido mucho más de 6 horas y habla algo de que cuando regresa la electricidad pueden haber fallos averías que hacen entonces que el apagón se extienda nos puede usted hacer más potable esto que acaba de decir el director si bueno fue bastante explícito pero bueno hay consecuencias negativas de la afectación hay varias consecuencias negativas y cuanto mayor sea la afectación mayor será la incidencia en esas consecuencias una de ellas es la que explicaba que es la pérdida de obesidad de la carga es decir en condiciones normales no tienen por qué todos los equipos de clima de refrigeración estar trabajando a la misma vez si ellos tienen buena junta están en buen estado es decir pueden estar trabajando 15 minutos parados una hora y tanto 40 minutos depende del equipo como tal pero no coinciden en el mismo momento todos los equipos trabajando igual pasa con los equipos de clima como tal que pasa cuando se retira el servicio y más por un tiempo prolongado que sucede lo que se llama la pérdida de obesidad de la carga o el factor de coincidencia de la carga como explicaba él donde todo entra a la misma vez es decir todos los equipos de refrigeración arrancan en el mismo momento debido a las horas que tienen afectación arrancan los equipos de clima que estén conectados pero además de eso si nosotros también conectamos otro equipo estamos también propiciando al aumento de la carga y como explicaba nuestras líneas nuestros equipos nuestros transformadores no están diseñados para esa carga unitaria es decir conectados todo a la misma vez y van sufriendo van sufriendo hay transformadores que se nos vienen se nos disparan cada vez que en algo popular disparar se nos desconectan o se va el caballito como entiende la población mejor cuando se restablece el servicio porque realmente pasa esa condición y bueno ya la afectación que tuviste puede decir una hora una hora es decir seis horas el tiempo que tuvo pues se aumenta la afectación provocado por esta avería que lo mejor que puede pasar es que demorándose porque hay que mandar un carro que puede estar en otras funciones que puede estar lejos de la zona cuando llegue restablezca el servicio y no pase nada pero puede suceder que el transformador se dañe o se parte un conductor entonces ya entonces hay que tomar las otras acciones como decía él el transformador no está esperando en el almacén por cambiarlo hay que tomar una serie de acciones que son muy complejas Ricardo disculpe ¿qué quiere decir esto que se aconseja a la población que después de tantas horas de apagón cuando regrese no encender todos los equipos a la misma vez si evidentemente los equipos de federación es necesario conectarlo porque bueno los alimentos son necesarios tenerlo ahí los equipos de clima en dependencia de la necesidad de la urgencia pero también hay que tener en cuenta desplazarlo digamos en primer instante en el primer momento de que todo se conecte a la vez tratar de dejar un tiempo un espacio de tiempo por el medio para que la carga vaya cogiendo su diversidad y vaya asimilando ese comportamiento de lo contrario estamos en riesgo estamos en riesgo que eso nos suceda eso nos está pasando con muchos transformadores en nuestras redes también hay un elemento que entonces esto hace cuanto más tiempo tienes afectado a los circuitos incrementa la demanda del sistema es decir aumenta la carga del sistema porque todas esas cargas aumentan aunque haya circuitos apagados aumenta la demanda del sistema y hace que haya que apagar más todavía es decir nosotros normalmente el sistema eléctrico cubano nacionalmente puede tener en condiciones normal 2700 megawatt de demanda y por los apagones estamos montados en 2800 es decir es mucho más porque incide el elemento este de las cargas como tal en el sistema hay una pregunta que es lógica me parece que con esto se explica una de las causas por las cuales se extienden los apagones ya lo decía más allá de las hebras pero también la gente se preocupa usted por interno antes de entrar nos había explicado algo por qué hoy no se respeta por decirlo de alguna manera esa programación que se dio a conocer por nuestros medios de prensa por los boletines la que yo mencionaba anteriormente o sea tengo fijado hoy de 6 de la tarde a 12 de la noche por qué se va en otras horas e incluso en lugares donde se ha ido más de una vez en el día si tenemos varios ejemplos que son más que conocidos por la población también decirle para completar la idea anterior de que estas afectaciones como consecuencias negativas de las afectaciones y cuanto mayor sea el apagado en la provincia provoca también dificultades con el cumplimiento de los horarios porque cuanto más circuitos tengas apagados para lograr la rotación manteniendo las cifras que tiene solicitada la provincia te demoras más algunos circuitos son en lugares donde hay operadores en otros son teleoperados por medios informáticos pero hay varios circuitos que no son pocos que hay que mandar un carro al lugar desconectarlo y entonces mantener la cifra eso hace que a veces se nos demore y eso se salga del horario de las 6 horas que es para lo que trabajamos independientemente que se afecten fuera de horario trabajamos para 6 horas como tal el problema el problema está fundamentalmente en la cifra que se solicite por el despacho nacional que evidentemente esa cifra tiene que ver con la demanda de la provincia los circuitos que tiene la provincia no es una cifra lineal para todas las provincias independencia del déficit que tenga el país a nosotros nos corresponde de ese déficit un por ciento determinado no es aleatoriamente ni eso es un por ciento determinado y que para el caso nuestro que tenemos previsto cuatro bloques como hemos explicado otra vez cuatro bloques en la palabra nuestra provincia son 80 megawatts es decir cuatro bloques de 20 para lograr una rotación si nos pasa como el día de ayer que tuvimos durante el día 15 megawatts en el día en un momento llegó a 20 pero tuvimos 15 tuvimos 10 no hay problema con el cumplimiento de los horarios que estamos informando ¿por qué? porque estamos dentro del bloque con la capacidad con el valor de la demanda a desconectar por el déficit de eso en el caso de ayer inclusive como estábamos dentro de los horarios que nos correspondían y la afectación era de menos de la totalidad de los circuitos del bloque nos permitió rotar dentro del mismo bloque y afectar menos horas a los circuitos en lugar de 6 horas 3 horas 4 horas porque nos permitió ¿dónde está el problema que hemos explicado varias veces? cuando la cifra supera los 20 megawatts que entonces ya el bloque que le corresponde apagar en el horario lo afectaste pero tienes que seguir afectando y entonces tienes que afectar los otros bloques no sucede en este momento a las 15 horas cuando salimos para acá habían 31 circuitos afectados con 37 megawatts afectados estamos hablando si son bloques de 20 37 megawatts estamos hablando prácticamente dos bloques afectados es decir ya nosotros teníamos afectados en horario de la tarde circuitos que le correspondían afectar en horario de la noche teníamos a las 3 de la tarde y circuitos que se afectaron por la tarde es decir circuitos se fueron adelantando en las afectaciones para que se entienda mejor nosotros cuando nos pasa esto en la programación que existe la población tiene que estar clara que entonces lo que hacemos es adelantar al apagón si el bloque mío es el 1 y me corresponde en el horario que estoy y se apaga y después viene el bloque 2 está claro que cuando me hablan ya de 30 megawatts el bloque 2 está en riesgo ya es hacia adelante quiero hacer una aclaración a nuestros televidentes si usted no sintonizó estamos dedicando la revista Impacto a la situación energética de la provincia por problemas técnicos con Radio Cuba tuvimos atraso en la salida al aire pero estamos dedicando la revista Impacto reitero a la situación energética se encuentra con nosotros el asesor de la dirección provincial de la empresa eléctrica en Cienfuegos y en este instante hablábamos de los bloques Ricardo tiene algo que ver hay muchas quejas nos llegan de que en los municipios se está yendo más la corriente varias noches consecutivas que en la cabecera provincial ¿es cierto esto? ¿hay una planificación? ¿hay de alguna manera protección con la cabecera provincial? No, no eso es algo casuístico evidentemente toda capacidad provincial en un momento determinado puede tener algún nivel de aseguramiento que en nuestra provincia eso es mínimo y se trabaja con mucha responsabilidad evitando tener que afectar por un aseguramiento a otros lugares existe un plan que tenemos basado en estos bloques y es un tema también a veces hasta casuístico porque es posible que en el horario que me corresponde en mi bloque el sistema esté en mejores condiciones que en otro momento digamos vamos a poner el ejemplo la madrugada de hoy y repito no tiene que ver con el circuito es decir los bloques que nosotros tenemos formados tienen circuitos cada bloque de distintos lugares de la provincia no hay un bloque que sea de la ciudad de Cienfuegos y un bloque que sea de la zona rural son bloques que están ligados por decirlo de alguna manera y que se tienen en cuenta la cantidad de circuitos las zonas que afectan el lugar de afectación digamos en el caso por ejemplo como en Ayagua nosotros nunca afectamos el circuito 85 y el 36 porque apagaríamos totalmente como en Ayagua es decir un circuito está en un bloque y otro circuito está en otro bloque pero también depende de la condición casuística en el momento digamos en la hora de la madrugada de hoy el apagón llegó un momento que prácticamente había 10 megawatt era un apagón mínimo sin embargo a las 4 y tanto de la mañana cuando salió la unidad de efecto programada pero salió y se incrementó la cifra a 20 megawatt entonces es posible que usted en la madrugada anterior en el horario que estaba su circuito no tuvo afectación sin embargo si le correspondía en ese horario o si hubo que afectar más de los 20 megawatt entonces ya lo fue afectado es decir depende de las condiciones que se mueve el sistema en un instante y que las variables en el sistema eléctrico son muchas porque inclusive este pronóstico que se hace a las 6 y 30 del 7 y 30 de la mañana es para un día y usted puede pronosticar la entrada de unidades que después realmente no entren o que entren y tengan que salir con problemas o puede suceder lo peor todavía que unidades que están en funcionamiento y de las cuales con las cuales se cuenta para este pronóstico salgan por una avería es decir hay muchas variables que intervienen en que se apaga en un circuito un momento y se apaga otro circuito en otro momento no es que haya discriminación entre la parte rural y la parte de la capital comienzan a llegarnos preguntas por nuestra vía telefónica nuestra aplicación pero antes le propongo usted y a nuestros amigos televidentes una pequeña pausa manténgase con el programa de mayor impacto en este canal ahorra energía eléctrica en tu centro de trabajo no enciendas las luces si no es imprescindible procura no dejar puertas o ventanas abiertas sobre todo cuando el aire acondicionado esté funcionando apaga la pantalla del monitor en paradas de unos 10 minutos y el ordenador cuando sean de más de una hora acumula los trabajos de impresión y las fotocopias desenchufa los equipos cuando no se utilicen ahorra energía pequeños gestos grandes efectos la empresa está diseñada para el servicio no para quitar el servicio eléctrico por tanto quitarlo genera un trabajo que es innecesario que no aporta un mantenimiento no aporta restablecimiento de determinados parámetros una red eléctrica que a la vez genera mejor calidad de servicio solo genera problemas y malestar lógico del pueblo del cual nosotros también pertenecemos muchos trabajadores salen del despacho de carga o son linieros o son operarios de determinados lugares y van para su casa y ellos mismos se tienen que apagar llegar no somos o sea no estamos en otro piso estamos en el mismo lugar tenemos serios problemas de recursos sobre todo transformadores en ocasiones un circuito se apaga por el déficit el apagón como lo llamamos popularmente y cuando regresa la electricidad a las 6 horas más o menos ocurre una cosa que se llama factor de coincidencia todas las cargas en determinado barrio coinciden porque las personas llevan 6 horas sin electricidad entonces todos los refrigeradores todos los equipos entran a la misma vez y los transformadores no se diseñan para un factor de coincidencia uno que todo sea al mismo tiempo esto ha generado que entonces el transformador se daña se quema y demora un poco más ya son las 6 horas más el tiempo que la empresa tiene que gestionar porque tampoco lo tenemos en disposición disponible en almacenes hay que ver de dónde lo sacamos a qué empresa estatal se lo quitamos después cómo lo reponemos y realmente a veces solo a 6 horas más 4 o 5 horas por encima lo cual es complicado somos los más completos en la información nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado revista impacto el mayor informativo de Perla Visión reiteramos que por problemas técnicos con Radio Cuba nuestra señal no estaba saliendo al aire para todos los 100 fuegueros pero es la revista impacto dedicada a la situación energética desde el inicio habíamos comenzado con estas palabras del director general de la empresa eléctrica explicando algunas de las causas por las cuales se extiende más allá de 6 horas el apagón en diferentes lugares ya a ello nos referimos explicó nuestro invitado de la tarde y decíamos que comenzaban a llegar llamadas Ricardo tiene que ver algunas de ellas con lugares donde los apagones llamados popularmente han sido más de una ocasión en el día dos y hasta tres veces en el mismo día y otras preguntas cuestionan un poco a los medios de difusión porque dan una información y después pasa lo que ya usted había explicado que se va en otros horarios una pregunta tiene que ver con las veces que se puede ir en un día o en los últimos días pasados y cuál es la conexión que tienen ustedes con los medios de prensa para darle información cada vez que puedan ocurrir estas afectaciones más serias primero explicar que hay que estar bien claro cuáles son las afectaciones por déficit o por avería es decir no mezclarlas porque claro está las averías pueden existir y explicamos anteriormente lástima que no se pudo escuchar ver en algunos lugares el problema de la coincidencia de la carga cuando se restablece el servicio después de tantas horas donde nos fallan transformadores y demás y puede existir una afectación como tal también explicaba que en dependencia del volumen que se nos solicite afectar por el despacho nacional ya cuando sobrepasamos los 20 megawatts puede suceder que haya que repetir para mantener 6 horas o alrededor de 6 horas haya que afectar de nuevo un segundo circuito es decir afectar 6 horas o alrededor de 6 horas explique que se puede demorar porque puede ser con maniobras con carros y demás para poder restablecer esos circuitos alrededor de 6 horas hay que afectar otro circuito y en ocasiones hay que repetir por segunda vez digamos en cifras como las que estamos en este momento 37 megawatts lo más seguro es que haya que afectar por una segunda ocasión los circuitos como tal lo que no lo hacemos no hacemos la afectación continuada es decir tratamos de dar alrededor de 6 horas de afectación y después el tiempo que sea necesario puede suceder una tercera ocasión como nos pasó el lunes el lunes día primero el día primero lunes fue uno de los días más críticos que hemos tenido en el sistema eléctrico de la provincia repito de 80 megawatts que es la pabla de la provincia teníamos veníamos con 50 megawatts afectados con circuitos afectados ya en dos ocasiones y hubo una falla alrededor de la de la una de la tarde en una de las instalaciones eléctricas de Naranjito en la ciudad de La Habana que provocó salida de generación y esto hizo que operara una cosa que es una automática que se llama DAF o derivada la frecuencia para nosotros que es cuando el sistema tiene una condición que baja la frecuencia se desconectan automáticamente cargas del sistema y que pasó que teníamos 50 megawatts afectados y llegamos a una cifra de 65 megawatts es decir prácticamente toda la provincia menos las industrias grandes apagadas y fue una tercera afectación en el día muy complejo hubo que esperar que se restablecieran las unidades que salieron producto de esa avería y eso provocó que hubo circuitos que se extendieron en tiempo y circuitos que se afectaron repito por una tercera ocasión es decir esta salida imprevista de unidades por una avería por algo de eso como es lógico no es programado y entonces independientemente de que nosotros tengamos ya la previsión de que podamos afectar dos veces los circuitos y es importante que la población conozca esto de que más de 20 megawatts solicitados a la provincia ya sale del bloque que le corresponde y está afectando bloques que no le corresponde y cuanto mayor sea esa cifra más la posibilidad de que haya que afectar por una segunda ocasión para poder mantener alrededor de las 6 horas de afectación dejemos la prensa para después hagamos otra pequeña pausa usted manténgase con la revista de mayor impacto en Perlavisión La mayoría de las personas o todos me atrevo a decir de los linieros trabajan en función de dar la menor afectación posible y trabajan todos los días bajo agua sol lluvia sea sábado sea domingo si se han fijado en los últimos tiempos también han ocurrido tormentas severas locales eso genera un grupo de interrupciones por caída de árboles descargas eléctricas nos parten las líneas y ya realmente llevamos mucho tiempo sin prácticamente descalzar situación compleja sin dudas en la provincia otras palabras del director general y Ricardo ya hemos dejado pendiente la pregunta referente al vínculo con los medios de prensa del territorio si nosotros tenemos una vinculación directa con los medios con los periodistas y los medios de comunicación de la provincia es decir nuestros periodistas reciben la información nuestra con inmediatez de lo que sucede en el sistema eléctrico en la provincia y se envía diariamente en horas de la mañana se envía una información a nuestra emisora provincial que sale en la mañana en la revista que sale por la mañana con las informaciones de cómo se comportó el sistema eléctrico el día anterior en nuestra provincia y además del parte de reiterado del parte de la unión eléctrica que se emite sobre las 7 y 30 de la mañana explicar que se creó recientemente se creó un sitio en Telegram de empresa eléctrica sin fuego que recomendamos a aquellas personas que tengan la posibilidad de este medio de las redes conectarse es decir al sitio este y ahí en ese sitio van a lograr con inmediatez la información del sistema eléctrico es decir nosotros tenemos montado un sistema que mantenemos informado a la prensa pero a su vez a través de esta información que también se hizo en otras provincias del país las personas pueden ver en este mismo instante o alrededor de porque bueno puede estar con diferencia de minutos o algo así pero que circuitos están afectados cuantos megawans están afectados algún comentario de alguno de los especialistas que pueda argumentar sobre las perspectivas que pueda haber si las condiciones van a empeorar es decir hay un nivel de información una inmediatez con la información a través de Telegram con el sitio de la empresa eléctrica sin fuego en este caso es interesante porque eso puede acercar más a la población a lo que está ocurriendo en ese mismo instante una pregunta dice que coinciden muchas veces los apagones con los lugares o los horarios donde el agua va a ciertos lugares o sea días que debe entrar el agua y ese día hay apagón nos preguntan que si hay posibilidad de que se trabaje en conjunto con acueductos si nosotros eso cuando se conformaron los grupos como tal siempre se tuvo en cuenta el tema del agua ¿qué pasa? que realmente es un poco difícil porque las zonas de agua no coinciden con las zonas eléctricamente son distintas las zonas como tal y a veces puedes beneficiar una zona y puedes afectar la otra zona pero si se tuvo en cuenta de forma general es decir las grandes zonas como tal y nosotros inclusive diariamente tenemos un contacto en el Estado Mayor en el puesto de mando del gobierno donde hacemos un balance con el tema agua buscando la forma de afectar lo menos posible repito todo esto está en dependencia de la situación energética de la provincia ese día porque usted puede inclusive pensar en no afectar circuitos para evitar que se afecte además de la corriente el agua y suceder alguna impronta esta que estamos informando y entonces necesariamente tienes que afectarlo pero lo que si está claro es que en todo momento tenemos en cuenta también la posibilidad de evitar también las afectaciones por el sistema eléctrico al agua de la población bien Ricardo no hay tiempo para más es un tema que lógicamente necesitaríamos mucho más horario pero será en otra ocasión le agradezco una vez más su presencia en nuestro programa y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión la cita como siempre el próximo jueves soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando Cuba vuelve a ser retada por un desafiante con todo con todo